Do it, do it, do it, do it, do it, in the box, on the beach, do it me, in Spain Oh my God, oh my God, que los dueños del cambio Déjame pasar, no me pongas tanta traba Que yo estoy legal, que me detienes como un criminal Tengo licencia para usted, pa pasar ese recente Que yo estoy legal, que me detienes como un criminal Pégalo, 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 pégalo Uy, vamos arriba la mano, quédense quieto Que llego listo, es marco leto Que así que despejeme la pista Que yo estoy, que yo estoy, hey Arriba la mano, quédense quieto Que llego listo, es marco leto Así que despejeme la pista Que se sube, que se sube, que se sube, que se sube Me pongo bacano, me voy pa' la fiesta Le digo a mi amiga, que llame una amiga Me voy pa' aquí, me voy pa' allá Me voy pa' aquí, me voy pa' allá Me tomo toda la cerveza, que hay en la nevera Pa' ver si me olvido de todo Me voy pa' aquí, me voy pa' allá Me voy pa' aquí, me voy pa' allá Me pongo bacano, me voy pa' la fiesta Le digo a mi amiga que llame una amiga Me voy pa' aquí, me voy pa' allá Me voy pa' aquí, me voy pa' allá Me tomo toda la cerveza que hay en la nevera Pa' ver si me olvido de todo Me voy pa' aquí, me voy pa' allá Me pongo a sube, 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 sube Su, 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 sube Me lavé La suena me tiene azarado Quiero que su yendo responda Anda, quítense no sea la sombra De la ve La suena me tiene azarado John Laguna, mi lolo pal Confianza, el sena es confianza Porque es conformación Que mi país avanza